Prueba del ICFE Saber 11 ¿Te suena familiar ese nombre? Vas a presentar pronto esa prueba Entonces este video es para ti Estrategias para que ganes Ese examen así Lo que vamos a conversar acá Se refiere a lo que vas a aplicar Durante esa guerra Durante el momento de la prueba No antes y después bueno Te relaja, pero no antes Durante la prueba más que todo Ahora, resulta que tú tienes Cinco áreas generales La primera sesión habla De matemática, lo que serían Ciencias naturales, ciencias sociales Y lectura crítica Tienes una cantidad de preguntas de cada una Y en la tarde tendrías, quitas lectura crítica Y le pones inglés ¿Qué sucede? Como estamos hablando de una prueba que tiene que ver con tiempo Todos somos inteligentes en algo No existe la persona bruta Si todos somos inteligentes en algo Tú tienes que saber cuál es el área Donde tú te desempeñas bien Por ejemplo, si tú te desempeñas bien En lectura crítica ¿Qué vas a hacer empezando por matemática? Entonces en el fondo ¿Qué es lo que debes hacer tú? Ya la prueba no es ese mapa Esa cobija gigante que se tenía antes Sino que ahora la prueba es un cuadernillo De los tradicionales Como si fuese un librito Entonces, como ya la prueba está organizada Y eso te va a permitir Mejor administración del tiempo Porque no tienes que estar buscando cuál es el orden de las preguntas Básicamente tú primero vas a buscar cuál es el área de tu interés En dónde está presente Por ejemplo, si es matemática En la primera sesión empieza con matemática Pero si es lectura crítica es a partir de la pregunta 26 Ya sería la segunda área como tal De lo que es la primera sesión Entonces básicamente Ten presente ¿Cuál es tu área de desempeño? Empiezas por ahí Y la pregunta que respondas Buscas en la hoja de respuesta ¿Cuál es el número que corresponde a la pregunta? No vayas a ser como conocí yo una vez una persona que dijo Como yo respondí la pregunta 7 de primero Fue la primera que respondí Cuidado Si es la 7 Es la 7 en la hoja de respuesta ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vas a hacer Sería ubicar cuál es el área de donde tú te desenvuelves Mucho mejor para que allí te enfoques ¿Por qué te digo esto? Como es una estrategia Básicamente la concentración del cuerpo humano La concentración de tu cerebro Va a ir disminuyendo a medida que el tiempo pasa Si por ejemplo yo Que en mi caso creo que te has dado cuenta Mi fuerte es el razonamiento cuantitativo y la matemática Si yo voy a empezar por lectura crítica Cuando yo termine toda la prueba de lectura crítica Ya yo voy a estar cansado Ya voy a estar No voy a tener la misma concentración Mi rendimiento no va a ser el mismo Por ende yo tengo que empezar primero por matemática Entonces ya cuando defines eso A partir de allí vendría la segunda estrategia Cada pregunta tiene una estructura El ICFES no te va a decir a ti Calcula X Divide los números El ICFES te va a poner una situación Problema en la que tú tienes que entender Qué debes hacer Interpretar Sacar tu propia conclusión De qué cosa es la que debes realizar Es por ello la importancia de la estrategia De cómo se debe responder una pregunta del ICFES Lo primero que tú debes hacer Es tener siempre presente Y te lo voy a decir en cetáceo La pregunta es lo más importante de un ejercicio La pregunta es la clave ¿Qué te están preguntando? En el ICFES la pregunta siempre está al final ¿Qué es lo que sucede con más del 70% de los estudiantes? Leen toda la información completa Toda la información completa Leen la pregunta Leen las opciones de respuesta Y luego ¿qué hacen? Vuelven a leer todo de nuevo Si vuelves a leer todo de nuevo Estás invirtiendo el tiempo doble Entonces si tú estás invirtiendo doblemente el tiempo La idea del ICFES es que tú realmente Lo que hagas es buscar ¿Cuál es la pregunta directa? Teniendo claro qué te están preguntando Basado en eso Vas a buscar la información que a ti te sirve Entonces tienes ¿Cuál es la pregunta directa? ¿Cuál es la información que a ti te funciona realmente? ¿Qué es lo que te sirve a ti? Y basado en eso vas a crear un plan de acción Entonces lo primero que tú vas a hacer es Tienes un ejercicio Pregunta directa Al tener pregunta directa ¿Qué información es la que a ti te dan? Y luego un plan de acción ¿Por qué te digo esto? El tiempo de duración que tú te debes Digamos, valga la redundancia El tiempo que debes tomarte Para responder una pregunta Es de máximo dos minutos Si son dos minutos Tú en un minuto Que sería aproximadamente la mitad Aproximadamente Entre un minuto, un poquito más, un poquito menos Tú debes establecer De una ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué información te están dando? Y crear un plan de acción Antes de escribir nada Lo más importante es un plan de acción Cuando tú ya tienes claro eso Tú básicamente lo que vas a hacer Es resolver la pregunta En el minuto que sigue De esa forma vas a tener dos minutos en total Entonces básicamente La estrategia Ir directo a la pregunta Sobre todo en ese tipo de ejercicios Que tienes Respondas las preguntas 5 a 8 Con la siguiente información Hay gente que se pone a leer todo Si hay una tabla Se quedan en la tabla Si hay un gráfico Se quedan en el gráfico Leen toda la información Y después les toca volver a leer No Invierte bien el tiempo Ve directo Si te dice la pregunta 5 a la 8 Tú vas a la pregunta 5 Si vas a la pregunta 5 Sabes que te están preguntando Con eso Subes a la información principal Y busca lo que realmente necesitas Para esa pregunta solamente Ya con eso Vas administrando mejor el tiempo Entonces Tú básicamente Cuando consigues una pregunta como tal Si tú te tardas más de un minuto Buscando la forma de resolver eso O ni siquiera entiendes Que te están preguntando por el momento Pasa una siguiente pregunta Porque es muy probable Que el nivel de dificultad Sea alto ¿Por qué te digo eso? Si tú tienes un ejercicio Que lo puedes resolver En menos de 2 minutos Suponte que tú te tiras O te tardas Minuto y medio Minuto 45 Ahórrate 15 segundos ahí Si lo haces en esa pregunta Que son normalmente las fáciles Que puedes hacer eso Las de nivel bajo Si tú lo haces en más de una pregunta Vas a ir acumulando tiempo Si lo haces nada más en 4 preguntas Ya tienes un minuto de más Otro minuto para invertirlo En una pregunta que sea de nivel alto Es una prueba de muy De muy Mucho tiempo Mucho tiempo Vamos a decirlo así Tienes mucho tiempo ahí Y tienes que administrar Bien esos recursos Entonces dependiendo del nivel de dificultad Básicamente tú vas a decidir Si haces esa primero o no ¿Y por qué te digo eso? Porque es que no necesitas ir en orden Si tú por ejemplo En matemática eres bueno En la parte gráfica En la parte de estadística Donde análisis de tablas Análisis de sacas promedio Busca las preguntas Que estén relacionadas con eso Y las respondes de primero Si te va a mejorar en geometría Vas a hacer eso O por ejemplo En lectura crítica Si tú decides Y te sientes Que eres mejor allí Empieza por ahí entonces En lectura crítica Es lo mismo No leas todo el texto Para luego ir a las preguntas Ve primero a las preguntas Que te están preguntando Y de ahí Empieza a buscar Como si fuesen un escáner Donde en el texto Se habla de eso Para que tú puedas responder Entonces dependiendo De la situación Tú vas a adaptarte Para que puedas administrar Bien tus recursos Almuerzas y caes Como una piedra Resulta que cuando tú Estás almorzando Ahí básicamente Después de ello Te desconcentras en la prueba Recomendación entonces Estrategia Si es de almuerzo Que sea algo ligero Algo suave Que te llenes Pero algo ligero Tampoco es que dejes de almorzar Tampoco es que te vas a comer Cualquier cosa Básicamente Si tú tienes ahí En el almuerzo Un tiempo clave Para luego Una siguiente sesión En la sesión de la tarde Toda persona Que quiere Que come mucho O toda persona Que no le gusta Básicamente Almorzar bien El rendimiento De la tarde Baja Entonces Almuerzo Suave Ligero Para que en la tarde Puedas tener un buen rendimiento Está demostrado Que el cerebro Se logra concentrar Máximo En 50 minutos A una hora Llévate un reloj No puedes usar el teléfono En la prueba Llévate un reloj Con eso vas a tener tú La posibilidad De administrar mejor el tiempo Tú vas a tener entonces 50 minutos Aproximadamente Para tener un buen rendimiento La concentración A medida que va pasando el tiempo Disminuye ¿Qué quiere decir eso? Si tú Tienes pausas activas Tú creas pausas activas Durante la prueba Vas a poder permitir Que tu cerebro se oxigene Pausas activas No me refiero a pararte Ir al baño No, uno sentado Puede hacer pausas activas Porque en la prueba No es que te vas a parar Y vas a empezar con un complejo de ventilador A ver hacia los lados A ver cuál es la respuesta del compañero No es la idea Entonces Básicamente Tú lo que vas a hacer es Después de 50 minutos aproximadamente Detienes Lo que estás haciendo Suelta el lápiz Suelta lo que sea Lo que estés haciendo Y empiezas a estirarte Ahí mismo sentado Una pausa activa Sentado Empiezas a estirarte Empiezas a estirar cuello Sobre todo el cuello es el que se cansa Estira piernas Estira lo que necesites Porque así desconectas Luego que regresas de la pausa activa Sigues con lo que estás trabajando Cada 50 minutos entonces Pausa activa Para que puedas tener un mejor rendimiento En la prueba No te van a quitar nota O quitar puntos Por algo que tú respondas mal Esos son otro tipo de pruebas Acá Básicamente lo único que va a contar Es que tú respondas bien Por lo tanto Responde absolutamente todo No dejes nada en blanco ¿Quieres saber por qué la gente No tiene un puntaje alto En esta prueba? Porque básicamente En la tarde Ya cuando se pueden ir Simplemente dejan eso así Y no terminan No Responde absolutamente todo Si en el momento No encontraste la forma de resolverlo Que es distinto a que no puedas hacerlo Si en el momento No encontraste la forma de resolverlo No sé Agarras tu lápiz Y de repente pones la hoja Y cierra los ojos ¡Pum! Cayó en la D Esta es la que más me suena Que haya sido la respuesta Marca lo que sea Pero responde La que más te suene En el caso de que no hayas encontrado La manera de resolverla En el momento Responde todo Porque básicamente La evaluación se hace Basada en un método Que se le llama Que es el método de Rush Una pregunta de mayor nivel de dificultad Te va a dar más puntos Si la responde Pero si son solamente 100 personas Imagínate que responden Las 100 personas La pregunta de manera correcta Esa pregunta No va a sumar ni restar De hecho Se invalida Estadísticamente hablando Por lo tanto Lo que tú vas a hacer Lo mismo pasa En una que nadie responda Si es fácil o difícil Son extremos No cuenta Entonces Cuando ya hay niveles de dificultad Que van variando Eso te va a dar a ti Mucho más puntaje Por eso Unas preguntas de nivel Mucho más alto Va a sumar más Que una pregunta de nivel bajo Entonces Con todas estas recomendaciones Te sugiero que respondas Absolutamente todo Que al final Todo suma Todas las áreas Son importantes No te dejes llevar Por lo que dicen los demás Que si alguien te dice a ti Que la prueba es difícil Esa es la experiencia De esa persona No es la tuya Tú todavía no la has presentado Y no te dejes llevar No te dejes Digamos No cegar Por la experiencia De otro Date la oportunidad Para que veas Que fácilmente Con estas estrategias Durante la prueba Vas a obtener Un mejor rendimiento Y un mejor resultado Es así Que la prueba Delicfes Si tú me pides A mí que la resuma En dos palabras La estrategia Para que tú puedas Realmente Tener el mejor rendimiento Posible Resistencia También depende De la estrategia Que tengas Porque al final Durante el día Te vas cansando Son irónico Pero sí Mientras estás Más tiempo sentado Sobre todo Si es madera Y si es duro Te vas a cansar Mucho más Entonces Solamente Presta la atención A lo que te estoy comentando A nivel de estrategias Porque la prueba Delicfes No la prueba El que sabe más La prueba realmente El que aplica El conocimiento En el momento adecuado Y en el lugar adecuado Y te invito En caso que necesites Repasar ciertos conceptos Sobre todo En matemática Que es mi área Aquí te dejo Una lista de reproducción Donde están los conceptos De Epsilon Preu A reventar la prueba A ganarla Mucho éxito Vídeo grabado Desde Chiquinquirá Boyacá Aquí tengo unos invitados A los que les quedaron Bien claras Las estrategias Vénganse Esas estrategias Donde en el ICFES Ellos en un futuro La van a presentar Y todos ellos Son el futuro Para nosotros también ¿Les quedaron claras Las estrategias? ¡Sí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!